Fuerzas policiales y del ejército realizaron un operativo dentro del mercado La Tiendona, resultando en la captura de seis vendedores. Familiares y conocidos aseguraron que no se les hicieron saber los cargos de los que se les acusaban al momento del arresto. Relataban que los policías fueron directamente a los puestos de los vendedores a buscar a los ahora detenidos. Bueno, estaba yo fuera de La Tiendona porque tuve que hacer una diligencia, si me hablaron que habían llegado al puesto a detenerlo, porque se van haciendo aquí una requisa, ¿verdad? El muchacho dijo que no tenía antecedentes penales, ninguna acusación, solo dice que lo llevan para investigación. A la delegación centro y luego a Montserrat y que la investigación va a durar alrededor de seis meses para poder deducir si tiene antecedentes o si es pandillero o no. Afuera, un bus esperaba a transportar a los detenidos, donde familiares pedían explicaciones a agentes sobre las detenciones sin obtener respuesta. Estos arrestos se enmarcan en el régimen de excepción, que según el presidente Nayib Ukele ya cuenta con 19.000 capturas en 32 días. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias. 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 Gracias.